Le damos la bienvenida a un nuevo audio de la Hora Silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Mi nombre es Marcos Arrozagara y soy de Argentina, ex alumno del Instituto Bíblico Palabra de Vida y actualmente sirvo al Señor como pastor en la Iglesia Evangélica José Mármol en Buenos Aires y es un privilegio para mí poder compartir el devocional del día de hoy. La lectura de hoy se encuentra en Éxodo capítulo 16, versículo 1 al 13 y dice así la palabra del Señor. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin que está entre Elim y Sinaí a los quince días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto y les decían los hijos de Israel Ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés Dijo también Moisés Y dijo Moisés Aarón Dí a toda la congregación de los hijos de Israel Acercaos a la presencia de Jehová porque él ha oído vuestras murmuraciones Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel miraron hacia el desierto y aquí la gloria de Jehová apareció en la nube Y Jehová habló a Moisés diciendo Yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel Háblales diciendo Al caer la tarde comeréis carne y por la mañana os saciaréis de pan y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios Y venida la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento y por la mañana descendió Rocío en derredor del campamento hasta aquí la lectura de hoy Recordá que el libro de Éxodo es la continuación de Génesis que fue escrito por Moisés como un solo libro al finalizar el peregrinaje del pueblo de Israel por el desierto antes de entrar a la tierra prometida Moisés escribe Éxodo con el propósito de que el pueblo de Israel sepa que si bien él fue la persona escogida por Dios para sacarlos de Egipto Dios fue quien lo hizo Recordá que dentro de poco Moisés ya no iba a estar Sin embargo el pueblo de Israel no estaba siguiendo meramente a un hombre sino a Dios El pueblo debía continuar confiando en Dios aún después de la muerte de su líder Entonces Moisés escribe porque quiere que el pueblo recuerde que Dios es suficiente para cada una de sus necesidades Y dice el versículo 1 Que partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin que está entre Elim y Sinaí Fíjate que luego de experimentar la victoria ante Egipto y de cruzar el mar y de alabar a Dios ellos habían llegado a Mara y allí en Mara murmuraron contra Dios Sin embargo Dios en Mara endulzó las aguas y transformó la amargura en dulzura Luego Dios los sacó de Mara y los llevó a Elim donde había doce fuentes de aguas y setenta palmeras y allí acamparon Y aunque Elim era un lugar hermoso el pueblo de Israel no podía quedarse allí Dios no estaba interesado en que su pueblo tenga una vida cómoda sino en que le conozca y sea santo Para esto el pueblo debía volver al desierto Dios le permitió disfrutar por un tiempo de Elim pero Elim fue un lugar de paso Debían continuar hasta la tierra prometida así que Dios los va a llevar al desierto una vez más porque hay cosas que solo se aprenden en el desierto El desierto va a poner presión sobre nuestros corazones y va a dejar en evidencia nuestra fe Ahora tenés que recordar que el pueblo de Israel había dejado Egipto hace más de un mes atrás Las provisiones se le estaban acabando Esto significa que había dos millones de personas en el desierto que dentro de poco se quedarían sin provisiones El pueblo de Israel una vez más murmura contra Moisés y Aarón Ellos no aprendieron la lección de Mara donde Dios transformó la amargura en dulzura donde Dios les enseñó que era poderoso para suplir sus necesidades donde Dios les enseñó que debían clamar a él y confiar en él en vez de quejarse Sin embargo, el pueblo de Israel una vez más se está quejando Y dice el texto que toda la congregación se está quejando Fíjate cómo la queja es un mal sumamente contagioso En poco tiempo, dos millones de personas están unidas En un mismo sentir quejándose Victimizándose Murmurando Ahora, ¿qué evidencia la queja en nuestras vidas? Bueno, en primer lugar, la queja evidencia un corazón que se ha olvidado de la gracia de Dios Fíjate el versículo 3 Ellos se acuerdan de las ollas de carne Pero olvidaron de dónde Dios los sacó No se acordaban de cómo Dios los libró de la esclavitud Sabes que Satanás quiere engañarte Él quiere que recuerdes ciertas cosas del pasado Pero no que recuerdes el dolor de una vida esclava del pecado y lejos de Dios Cuando te olvidás de la gracia de Dios y donde Él te rescató En vez de salir palabras de gratitud de tu boca Van a salir quejas de todo tipo Por cualquier cosa Murmuración Y en los versículos 4 al 6 Vemos que Dios podía haber castigado a su pueblo Pero en vez de juicio Dios va a manifestar su gracia Va a darles pan del cielo En medio del desierto En medio de la necesidad de provisión para dos millones de personas Dios va a hacer algo de tal manera que el pueblo sepa Que sólo Dios pudo haberlo hecho Les va a suplir con pan del cielo Porque ellos en vez de quejarse Deberían haber alzado sus ojos al cielo Porque de allí venía su sustento para cada día Ahora fíjate ahí en los versículos 8 al 9 Porque en segundo lugar la queja evidencia un corazón insatisfecho Con la voluntad de Dios Dice Y a la mañana veréis la gloria de Jehová Porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová Porque nosotros que somos Para que vosotros murmuréis contra nosotros Versículo 8 Dijo también Moisés Jehová os dará en la tarde carne para comer Y en la mañana pan hasta saciaros Porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones Con que habéis murmurado contra él Porque nosotros que somos Vuestras murmuraciones no son contra nosotros Sino contra Jehová Dos veces en el versículo 7 Y en el versículo 8 Moisés deja bien el claro que la queja La murmuración no era contra Moisés Ni contra Arón Sino contra Dios Cuando nos quejamos Cuando murmuramos Lo hacemos contra Dios Sean las circunstancias que sean Dios en su providencia las permitió Sean las personas que sean Dios las puso allí Sea lo que fuere de lo que nos quejamos En definitiva nos quejamos contra Dios Porque es Dios el que controla todas las cosas Es Dios quien permite todas las cosas Es Dios quien dirige todos los acontecimientos de nuestra existencia Entonces la queja es el resultado de un corazón Que está insatisfecho con la voluntad de Dios Para su vida Ahora en tercer lugar El versículo 9 al 12 Nos muestra que la queja evidencia un corazón Incrédulo Ante la palabra de Dios Y dijo Moisés Arón Dí a toda la congregación de los hijos de Israel Acercaos a la presencia de Jehová Porque él ha oído vuestras murmuraciones El versículo 11 dice Y Jehová habló a Moisés diciendo Yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel Háblales diciendo Al caer la tarde comeréis carne Y por la mañana os saciaréis de pan Y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios Cuando nos olvidamos de la gracia de Dios Y estamos insatisfechos con la voluntad de Dios Evidenciamos incredulidad en el corazón El problema del pueblo de Israel Era la incredulidad Ellos no estaban creyendo en la palabra de Dios En el carácter de Dios Ellos no estaban creyendo en quien era Dios Y Dios quiere por medio de su provisión sobrenatural Que ellos sepan Que ellos crean Como dice el versículo 12 Que él es Jehová su Dios El único que puede librarlos de sus enemigos El único que puede transformar la amargura en dulzura El único que puede darles reposo y refrigerio en el camino El único que puede suplir todas sus necesidades Y el versículo 13 dice Dios proveyó de una manera sobrenatural Para que el pueblo sepa que sólo Dios pudo haberlo hecho Y crean en él Además de las codornices Dios les dio el pan del cielo El maná Para recordar que Jesús dijo Yo soy el pan de vida El pan del cielo nos recuerda Que Cristo es suficiente Que Dios es nuestro proveedor Que cuando estemos en necesidad Sólo debemos elevar nuestra mirada al cielo Y esperar Porque de allí viene nuestro socorro Nos recuerda que nuestra mayor necesidad Ha sido satisfecha Hemos sido salvos de la esclavitud del pecado De la condenación eterna Por lo tanto ya no debe haber lugar Para la queja en nuestras vidas Sino para la gratitud Y la devoción a él Recordá que este comentario Es simplemente una guía Para ayudarte en tu estudio personal Pero no reemplaza el esfuerzo Que vos tenés que hacer cada día Para entender la palabra de Dios Y aplicarla a tu vida diaria Que Dios te bendiga Gracias por escucharnos Recuerda que este audio No reemplaza tu tiempo a solas con Dios Te animamos A que escribas tus aplicaciones personales Hasta mañana